Hola, corazones y melones. Bienvenidos a mi canal de YouTube, Zetare. Lo que pasa es que me retaron. Me retó Dr. Greger de Nutrition Facts, su reto objetivo docena diaria. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, él es un doctor increíble que respetó muchísimo, que escribió el libro ¿Cómo no morir? Y tiene un canal de YouTube fenomenal, donde comparte todo lo que quieres saber de los alimentos y sus poderes y las comparaciones. Y por qué no los huevos, y por qué no aceite, y por qué todo lo que quieres saber. Vayan, les va a encantar y ya lo tienen en español. Él recomienda 12 comidas o alimentos o cosas que tienes que hacer para mantenerte completamente sano. Entonces, lo hice. Uno, porque es todo a base de plantas, bajo en grasas, de alimentos integrales en su forma más natural. Y número dos, porque lo respeto muchísimo y ¿quién quiere morir? ¿No? Y él escribió ¿Cómo no morir? Así que yo no quiero morir, si sabes lo que estoy diciendo. You know what I mean, chili-bin. Ok. Dicho y hecho, lo intenté. La verdad es que no soy fanática de tomar agua, así que estas son 32 onzas de agua. Voy a exprimir una toronja y una naranja al agua para que sepa mejor. Parte del objetivo, docenas diarias, es hacer ejercicio. 40 minutos, si es ejercicio fuerte, o una hora y media moderados a caminata. Vamos a encontrar algo en el medio. Voy a hacer un desayuno. Ya me comí una taza de fresas, así que es todo lo que quedó. Pero creo que pide dos a tres porciones de fruta, pero está bien. Una cucharada de pinaza molida. Lo padre es que tiene una aplicación increíble, súper divertido y te lo organiza totalmente para que sea fácil. Y ya me conocen en Oba de Gacham, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para estar gastando, buscando qué comida, están que comer ese día. No. Ahí está la aplicación. Todo. O sea, él te lo pone en burbujitas y las vas tachando. O sea, legumbres, ¿no? Tienes que comer tres porciones, por ejemplo. Ahí nomás las vas tachando y es como que te mantiene tú encima de ti misma. No necesitas a un coach diciéndote qué es lo que tienes que comer y cuándo y todo y no lo tienes que apuntar. Lo tienes en la aplicación. Ta, ta, ta. Listo. Barabing, baramuni. Ya terminaste. Bueno, mi comida favorita es las calabazas y obviamente las papas. Va dentro de la categoría verdura. Y yo creo que mi problema no va a ser que no coma todo lo que esté en la lista, sino que voy a comer de más. Ahora, ¿cómo me sentí? Bueno, yo no estoy tan acostumbrada de consumir legumbres y tantos granos. Yo como aún prefiero papa. Pero fue padre como que sacarme de mi propia onda y experimentarlo. Y la verdad es que el siguiente día después de comer las tres porciones de frijoles, pues mi eliminación fue muy buena. Me sentí muy como balanceada. No me faltó nada. Me sentí completamente llena durante todo el día. Y el siguiente día, súper llena de energía. Claro, cuando haces todo lo que está en la lista, como que uno hasta se siente como que lo cumplí. Muy bien balanceada, llena de energía. Toda la comida rica, muy sencilla. Y listo. También una verdura crucífora. ¿Se dice? Crucifers. El brócoli, coliflor, brussels sprouts, bok choy. Verduras súper potentes, poderosas. Está súper fácil para mí porque a mí me encanta la coliflor y me puedo comer una cabeza todos los días. Actually, I do. Me encanta la calabacín, así que voy a agregar calabacín. Tienen que ir a mi Instagram y ver porque voy a subir una foto. Donde yo digo que voy a retar a tres personas. ¿Quién cree que debería de retar? Ponlo en los comentarios aquí abajo. Y si quieren hacer este reto, me encantaría. Usan el hashtag Objetivo Docena Diaria. Y si retas a otra persona y no lo cumplen, ellos tienen que pagar o donar 12 dólares a NutritionFacts.org para que esa compañía sigan haciendo los videos, informándonos con estudios a base de ciencia, de evidencia, compartiéndolo con nosotros a través del website NutritionFacts.org o aquí en YouTube también. Y especialmente porque ya, por fin, nos están dando recursos en español. Amigos, ya no hay excusas. Que tiene coliflor germinado. Este es kabocha squash, es un tipo de calabaza. Frijoles kidney y zucchini. Una de las vitaminas que no puedes conseguir en una dieta a base de planta es B12. Y eso que la mayoría de la gente, aunque estés en una dieta a base de planta o no, necesita vitamina B12. Así que esta es la marca que uso. ¿Quieren vitamin D? Oh my gosh, vamos a tener la mejor vitamina B12. Vitamina D. ¿Qué mejor lugar de hacerlo que afuera y con un amor tuyo? Muy bien. Y para la parte de nueces, voy a comer este tipo de nuez. Son brasileños, Brazil Nuts. Bueno, espero que les gustó este video y si quieren saber un poquito más de otros tipos de retos, como pura fruta, 30 días, si quieren que lo compartan, díganme aquí abajo y se lo hago y yo les dico como me sentí tomándolo. Si no me siguen en... ¿Dónde? En Instagram y Facebook, vayan a buscarme, setare.catv. O pueden encontrar más sobre la dieta de papa y encontrar una guía completamente gratis en setarecatv.com. Los amo, los quiero, los adoro. Los amo, los quiero, los adoro.